Voy a decir una cosa, independientemente, y vaya por delante, que estoy de acuerdo con el verde, por supuesto, pero sí que tengo la sensación que es como cuando te tiras a una piscina y coges aire, y lo sueltas cuando estás fuera, ¿me entiendes? Esa es la sensación que tienes, que no te dosifica salud. Me lo vais a pegar todo, ¿eh? Me lo vais a pegar todo. Bueno, tienes que aprender a dosificar tu aire. Te está poniendo colorador, ¿eh? Pues yo estaría muy contento, porque tienes tanto arte que te aplauden hasta los tornudos. A ver, no me he podido contener. Aquí está todo el mundo tosiendo. Perdonadme, venga, seguimos. Si no estás de acuerdo, lo dices. Hemos terminado, hemos terminado ya. Pilar, disfruta de tu verde, aunque sí tengo que advertir que algunos de tus compañeros han obtenido ese rojo, y el desafío final, con las consecuencias que eso tiene, será entre dos de vosotros. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!